Lejos de empezar a verse liberaciones de presos políticos para esta Navidad, lo que más ha incrementado son los juicios para los reos de conciencia, asegura Franco da Silva del Comité de Presas y Presos Políticos. Las condiciones legales, por ejemplo, el día de ayer estuvo Norland Cárdenas en el juzgado, donde le condenaron a 11 años. 11 años, el día de ayer el doctor Montenegro salió hablando del caso de él por Twitter. El día de hoy están cinco personas también que están en juicio, son unas personas del lado del sureste del país, que están en un caso bastante fuerte, muy sonado, y están en estos momentos en los juzgados o en el complejo judicial, llevándose a efecto lo que es el juicio de ellos. Y vamos a ir demandando lo que es la liberación de todos los presos políticos que están acá en Nicaragua y de todos los nicaragüenses, porque no solamente ellos están presos, ellos están presos en cuatro paredes, pero nosotros estamos un poco con libertad de desplazarnos, pero no podemos salir del territorio nacional porque estamos presos de toda esta dictadura. Da Silva también denunció algunas irregularidades que sufren los familiares de presos políticos. Bueno, las denuncias siempre son latentes, los familiares nos comunican, ¿verdad?, que el problema siempre en el sistema penitenciario, con la entrega de paquetería, el abuso sobre lo que es la recepción de esos paquetes que llegan desde la mañana y se los dejan hasta por la tarde, la recepción de los mismos. Entonces, eso es cansar, agotar a los familiares para que ellos desistan realmente de llevarles lo que son los víveres a sus familiares dentro del sistema penitenciario. Eso ya es una flagrante violación en los derechos humanos que siempre se siguen sistematizando dentro y fuera de lo que es del sistema penitenciario porque también en las calles lo que son el asedio también es constante para los familiares de presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.